A ver, ¿qué estás preparando aquí? El socorrido. ¿Huevo socorrido? ¿Por qué? Porque así le llamaba a mi mamá. ¿Por qué le decía así? Porque decía que cuando llegaba mucha gente, muchas personas hacían rápido esto y a todos les daban. Siempre tenían frijoles cocidos y entonces ya con esto completaban. ¿Y cómo se prepara? ¿Qué lleva? ¿Huevo? A ver, se hace la torta de huevo. ¿Qué otros ingredientes lleva? Jitomate, cebolla, ajo, asados y chile verde. Chile secano, según al gusto. En este caso, como no nos gusta el picante, no le vamos a poner. Bueno, está bien. ¿Cuántos huevos vas a preparar? Ocho, con estos jitomates. Más bien salen, por cada jitomate, dos huevos. ¿Por cada jitomate, dos huevos? ¿Un diente de ajo o qué es? Sí. Si está muy grande, un pedazo de cebolla. Y acá ya tengo el cilantro lavado, desinfectado. Para ponérselo picado. ¿Qué vas a hacer ahorita? Pasar a preparar todo. Voy a asarlo, voy a picar el cilantro. Y ya cuando esté todo, ya te llamo para que veas la torta que ya esté hecha del huevo. Ya lo preparo en la cacerola y ya te fijas cómo está. Ok. Aquí ya tengo listo el aceite para hacer la tortita de huevo. Y también lleva para sazonarlo un poco de nor suiza. Y ya es suficiente. Ya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! La paso acá Y así vuelvo a hacer el mismo procedimiento con la otra Lo hago para pelarlos más rápido y no quemarlos O sea, ¿con esto qué haces? ¿Que se enfríen y ya? Les quito la piel, mira, ve Para cuando tú lo hagas lo tienes que dejar enfriar Yo le quito esto de aquí, pero está muy caliente Pues déjalos enfriar Nada más le quito el botoncito, ve Y ya lo paso al licuador Y se hacen mucho más Que queden así un poco más asado de todos lados ¿Por qué? Pues se ve más rico Pero comales y no me ayudan mucho Se resbalan y se van Aquí está el ajo y la cebolla Y también se le agrega el chile serrano asado Un dado caso de que le quieras poner chile serrano Sí, sí Mucho le muelen el cilantro ahí junto Pero entonces se hace una mezcla como muy verde y espesa Y yo prefiero picarlo y ponérselo después También aquí le agrego una cucharada de nor suiza Calculando que quede al punto sin ponerle sal Para todo el huevo y el guisado Y aquí le agrego Y aquí le agrego una cucharada de nor suiza para freírlo, para sazonarlo bien. Le pongo un poquito de agua para que no quede espeso, que es el chiste de este guiso. Como una tacita. Ya que se fría bien, le pongo, lo agrego al huevo y le pongo el cilantro. Y esto. A ver, ya ha picado. Ya se lo pongo para que se sazone junto con el jitomate. Y después lo vierto sobre el huevo y lo dejo un ratito ya. Esto ya está sazonado. Ya se lo voy a vertir al huevo y lo dejo que esté unos 10 minutos con la lumbre bajita. Y eso es todo. Ya se lo pongo. 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 Ya se lo pongo.